Hola, mi nombre es Ezequiel Vallejo, bibliotecario del Centro Cultural Pedro López Elías. Recuerden que si les gusta nuestro contenido, pueden seguirnos en nuestras redes sociales para que les lleguen notificaciones cada vez que subamos más videos. Y bienvenidos a su estacate de cuentos en casa. Hola amigos, el día de hoy les traigo esta bonita historia. Los colores de Dani por Jody Goldman y las ilustraciones de Cecilia Varela. Comenzamos. Como todas las mañanas, Dani abrió los ojos cuando sintió un beso en la frente. Bostezó, se talló las pestañas y se acurrucó dentro de los brazos de papá. Dani brincó de la cama y se puso sus botas favoritas. Luego se cepilló el cuerpo, la cabeza y los colmillos. Le sacó brillo a sus cuernos y para terminar, volteó y miró su cola. Le preocupaba perderla, pero ahí seguía, justo donde la dejó la noche anterior. Desde la cocina, mamá llamó. El desayuno está listo. La mesa ya estaba servida. ¡Qué rico! Cuando terminó, Dani agarró la mochila y al salir de la casa, el viento sopló y empezó a llover. Unas gotas cayeron en su cara. Un rayo asustó a Dani, pero giró para regresar a su casa. Papá sonrió y le dijo, No te pasará nada, ten confianza en mí. Dani lo miró y aunque el corazón le hizo... Suspiró hondo. Tomó su mano y salió a la lluvia. ¡Qué divertido! Brincaron en todos los charcos que encontraron y sacaron la lengua para atrapar las gotas de la lluvia. Y a Dani le supieron algo y dije... Cuando dejó de llover y salió el sol, Dani cerró los ojos, giró varias veces y aspiró el aroma del pasto, la tierra y plantas mojadas. Al abrir los ojos, se topó de frente con una gigantesca araña. Los bichos y más que nada las arañas horrorizaban a Dani. Un escalofrío recorrió en su cuerpo y hasta el último de sus pelos se levantó de punta. Dio unos pasos para atrás, pero cuando sintió la mano de papá en su hombro, se acordó de lo feliz que fue el brincar en los charcos con él. Y si ver bichos era algo igualmente asombroso, cuando el corazón de Dani hizo hacer... Se acercó y en un instante se volvió de que no le gustaban los bichos, especialmente las arañas. Dani jaló la mano de su papá y exclamó... Mira, ven a ver la telaraña, está sensacional. Al llegar a la escuela, Dani le dio un beso a papá y se fue a su salón. La maestra dijo... Peques, saquen sus lápices de colores, pues van a dibujar cosas que le gustan. A Dani no le daba nada de miedo dibujar, más bien le encantaba. Abrió la mochila y vació sobre la mesa. Pero el único color que encontró fue el naranja y el plátano pachurrado que perdió hace algunos días. En ese momento se acordó de que el resto de los colores los dejó en casa. Su cara se calentó y hizo una muca de frustración y un hilito de humo salió por sus orejas. Dani se enojó y zapateó el piso. Frunció la frente y se jaló tan fuerte los pelos que gritó... Dos grandes lágrimas brotaron de sus ojos. Después, tres más. Justo cuando las lágrimas amenazaron convertirse en un río, pensó en todas las cosas naranjas que podía pintar y la tristeza desapareció. Sonrió, se secó los ojos, se sonó la nariz y con el lápiz naranja llenó la hoja. Esa noche, luego de que papá y mamá leyeran un libro, le desearon buenas noches y apagaron la luz. Dani se abrió sus ojos. Pensó en los charcos y la lluvia, en la araña y los bichos, en el color naranja, hasta que escuchó un ruido. Dani le tenía terror a los ruidos de la noche. ¿Será un fantasma? ¿Un vampiro? ¿Una bruja? ¿O el coco? Dani jaló las cobijas hasta que los cuernos se le asomaron. Tembló y trató de convertirse en una bola. O sea, justo cuando iba a llamar a sus papás, recordó todo lo que había descubierto ese día y se armó de valor. Se paró y escuchó con atención. Sí, el sonido venía del clóset. De puntitas, Dani se acercó al clóset y con el corazón haciendo... abrió lentamente la puerta. Y ahí estaba. Y ahí estaba. ¿Qué creen? Un gatito. Amigos, espero que les haya gustado esta bonita historia. Y recuerden de seguirnos en nuestras redes sociales. Y sin más por el momento nos vemos hasta el próximo etacate de cuentos en casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!